Hoy vamos a ratificarles y especialmente a nuestros jóvenes que el Grupo Cervecería Nacional y Pepsi Cola en especial tienen un compromiso serio y de largo plazo con el fútbol perumeño, pero especialmente con quienes vienen creciendo. Por esa razón este día estamos compartiendo con ustedes la grata noticia que ahora somos el patrocinador oficial de la Copa Pepsi, torneo y clausura sub-19-9 organizada por Anastasia. Este campeonato que se realizó por primera vez en el año 2002 ha sido el semillero de grandes jugadores del fútbol nacional. Esta categoría juega un rol importante en el desarrollo del fútbol, ya que al ser posible la alternabilidad de jugadores que habría édito o profesional, permite que los clubes muestren a sus talentos juveniles, tales como el caso de Gabriel Torres, Román Torres, Luis Mejía, Reyger Osemena, Nelson Barahona, Aníbal Rodoy y muchos más. Por otra parte vale la pena mencionar que Cervecería Nacional a través de su marca Pepsi ha apoyado y apoya a equipos como Tauro, San Francisco, Área Unido y durante muchos años como patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol. Sabemos a ciencia cierta la creciente intensidad con que se vive el fútbol en nuestro país y por eso nos hemos preocupado por consolidar una plataforma importante en torno a este deporte que abarca de la liga profesional hasta los campeonatos juveniles con nuestras bancas Pepsi y Balboa. Esperamos que con este nuevo patrocinio los jóvenes panameños puedan vivir la experiencia futbolística con toda intensidad y así juntos hacer crecer aún más la popularidad de este deporte, contribuyendo al semillero que nos dará las estrellas en el futuro y que pondrá muy alto el nombre de Panamá. Finalmente con este patrocinio, Pepsi consolida su apoyo al fútbol nacional. Muchas gracias. Es para nuestro honor y una satisfacción poder en el día de hoy llegar a un acuerdo con la Cervecería Nacional o su producto Pepsi Cola porque es de conocimiento de todos ustedes de que esta empresa ha apoyado firmemente al fútbol, al desarrollo del fútbol a nivel nacional. Nosotros con esta firma ratificamos lo que iniciamos con un proyecto en el año 2002 que fue la creación de una categoría Reserva Sub-19 que ha dado muchos frutos al fútbol nacional y que creo que siempre va a mantener un sitial importante en nuestra organización. Pepsi Cola, cuando le presentamos el proyecto de que fuera el patrocinador de este torneo, de esta copa ellos inmediatamente hicimos clic, hicimos, llegamos a un acuerdo de que efectivamente para el desarrollo del fútbol, para nuestros próximos compromisos, para el 2010, 2014, todos los compromisos que tengamos en el futuro, nosotros tenemos que tener una categoría Sub-19 bien consolidada y que tenga sus premios incentivos también para los jugadores juveniles.